Volvemos aquí, está Alejo Álvarez Herrera, ¿cómo te va Ale? Hola Alejo, me va muy bien, muy buenos días y quería destacar tu espíritu de fair play. No tenemos que desearle el mal a las distintas elecciones, queremos un mundial con los mejores y vamos a extrañar a Scarface Ribery. Pero ustedes seguramente quieren que les cuente por el Cirque du Soleil. Dale. Que llega nuevamente a la Argentina, cuarto espectáculo que estrena en Buenos Aires. Hablamos de corteo. Si pensamos que esta empresa multinacional nació en 1984 de la mano de un artista callejero, callejero canadiense, sí, un artista callejero que lo hacía por monedas y ahora se ha convertido realmente en un monstruo que está en todo el mundo y este espectáculo, propiamente corteo, lo estrenaron hace 10 años, ya recorrió 12 países, 52 ciudades y fue visto nada más y nada menos que por 7 millones de personas. Ahora lo veremos los argentinos, ayer se hizo la presentación y así se vivió. Porteo habla de un sueño, el sueño de la vida de Mauro, un payaso. Entonces durante el espectáculo vemos diferentes momentos de la vida de Mauro, su familia, sus grandes amores, sus compañeros de trabajo y él viene acompañado por toda esa aventura, ese viaje que él tiene por su mejor amigo Victorino. Y aquí en corteo tenemos la gran suerte de tener no solo un argentino, pero un porteño, nuestro Victorino, que es uno de los personajes principales del espectáculo y una persona también muy imponente por su tamaño, es una persona que mide muchísimo más que yo, una presencia increíble en el escenario que es el porteño. La historia del circo este año es un año importante para nosotros porque cumplimos 30 años de vida. Somos una empresa bastante grande, viajamos con 90 contenidores de equipamiento entre carpas, equipamiento para el espectáculo, gradas, etcétera, etcétera. Necesitamos de 10 días para montar todo lo que se ve aquí y de hecho, como usted puede ver, montamos una carpa, pero no es carpa, es más bien un teatro, es muy cuidado en sus detalles, etcétera. Mucho trabajo que va ahí. Para cada función somos 60 artistas, 40 técnicos, gente local que trabaja de acomodador, que trabaja en venta de merchandising, etcétera, etcétera. Cada noche aquí son 300 personas trabajando para presentar un espectáculo al público. Un show realmente espectacular, con la espectacularidad que presenta siempre en sus espectáculos el Cirque du Soleil y que además cuenta con un argentino, Victorino Luján. Ahora,